Tan llamativo como el cabezazo que hemos visto esta mañana en el Telenoticias 2, pero mucho más alegre. Les estamos hablando del rodaje del nuevo spot que han rodado en Estudiantes para promocionar su futura campaña de captación de abonados. Original, donde los haya, estamos deseando ver el resultado final. Ahí va un aperitivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al espectáculo del baloncesto. Hoy partidazo entre las EFA Estudiantes y el Pesadilla Team. Un equipo compuesto por los personajes que sacan de quicio a los ciudadanos de a pie y que están en boca de todos. Con el número 3% trae Alberto Durán, empleado de banca. Tiene un 95% de hipotecas rechazadas esta temporada. ¿Quién es el que más te fastidia en tu vida diaria? ¿Eh? ¿Fastidia? La verdad que la mayoría, los profesores, el Puerta... Hombre, ahora siempre está ahí molestando y siempre está donde no quiere que esté. Yo creo que es la atención al cliente. ¿Sois tan malos como dicen los de atención al cliente o qué? No, hombre, somos peores. Claro, de eso se trata, de marear. Es lo que vamos a hacer con el estudiante, marearles. Que no vean la bola. En este caso se trataba de un enfrentamiento ficticio. Quizá por eso algún atrevido pronosticaba una victoria del Pesadilla Team. Desde luego. Y más con el personaje que hago de recursos humanos. En este caso van a ser inhumanos. Lo siento por la afición del estudiante, es que es muy simpática, pero van a perder. ¿Es que tenéis posibilidades, contales tú? Por supuesto, que no. Ellos son más altos, simplemente por eso. La intención era captar abonados para la temporada que está a punto de comenzar. Pero los jugadores de Asespa Estudiantes parecían dispuestos a vengarse de lo que han vivido en la calidad. ¿Vais a machacar, no? Sí, sí, sí. Alguna nariz volará por ahí. Sí, a ver que sí. Vamos a meterle bien duro. Nuestra intención es dejarla sin cero, así que a ver si somos capaces. El resultado se conocerá cuando el spot esté terminado. Aunque es difícil imaginar una sorpresa desagradable para el equipo de Ramiro. ¡Toma, toma, toma! ¡Va a ser! ¡Toma la cara! Hoy nos despedimos con Tenis.